¡Qué lindo! Esto es un hierro. Yo adoro a la Homer. ¿Qué les puedo decir? Esta es la SUV eléctrica porque esta no es la camioneta, la Homer también tiene la camioneta, pero esta es la SUV eléctrica favorita mía de todo el mercado. Es la que más capacidad de offroad tiene, más que ninguna. No es barata. Esta es el modelo 2025 porque le han arreglado cosas. Yo estuve el año pasado en las montañas con ella haciendo un offroad. Hay tres videos de eso creo que en mi canal. Haciendo un offroad bastante extremo. Ahora no. Ahora estoy aquí en mi casa, en el barrio. No voy a hacer nada. Solamente mostrársela. Primero porque me gusta mucho este modelo nuevo, lo que le hicieron. Segundo me gusta el color. Es mi favorita. Se las quiero enseñar. Les quiero enseñar. No sé si esto se va a encender aquí así. Ahí está. Esto se arranca de aquí desde la llave. ¿Ok? También desde la llave puedes abrir el front. La parte de adelante la abres con la llave y también la puedes abrir con un botón que tenemos aquí en la parte de abajo. Mucho espacio para tener carga aquí. Esto viene con protectores para que un niño no se vaya quedando encerrado aquí. O nadie se quede encerrado. Pero es muy grande. Con muchos pequeños whippies de estos hooks para tú amarrar las cosas que ponga acá que no se muevan ni nada. Pero el espacio aquí es masivo. Recuerda. Esta edición es especial porque esta es X3. Quiere decir que tengo un motor adelante, aquí debajo y dos motores atrás. Súper rápida. La velocidad máxima está controlada más o menos 120 millas por hora de 0 a 60 en 3.2 segundos. Súper capaz a mí y la cantidad de cosas que ofrece. Vamos a verla. Vamos a darle la vuelta porque lo más importante que le hicieron a ella voy a cerrar aquí otra vez. No se puede soltar esto cuando cierra. ¿Ok? Tienes que quedarte con esto aguantado. ¿Qué grandes cambios han hecho? Bueno, ustedes saben que esto aquí arriba no es la luz oficial de ella. Aquí tenemos señales de dolor con la H de Homer. Esto todo se enciende también por la noche cuando está cargando. Es inmensamente bello. Cámara. Tienes los ganchos. Tienes las luces que están aquí en la parte de abajo y en las esquinas. Déjame mover la cámara para poder enseñarles eso bien a ustedes. Esto es un corte comercial para pedirte que te suscribas a mi canal. Las compañías están usando el canal para medir las vistas del canal, las suscripciones del canal. Así que si te suscribes, activas esa campanita de notificación para que me ayudes a mi acero. Yo te lo voy a agradecer. Como esto es una camioneta full, full de acero off-road, estas esquinas tienen este abierto aquí para que esto no choca con ninguna piedra a la hora de hacer el acercamiento a algún lugar. Ya saben que tenemos protección de acero en toda la parte de abajo de este camión. Súper importante, más los ganchos que tenemos, pero quería enseñarles esto para que lo vieran porque el approach, el ángulo de acercarte, esto no va a chocar con nada, pero con nada. Otra cosa interesante, aquí tengo una cámara, ¿verdad? Esta es la cámara frontal, pero esto tiene cámaras que no se pueden imaginar. Tiene 12 cámaras por abajo, por arriba, por los lados, adelante, atrás, adentro, afuera. 12 cámaras. Esto está equipado. Esto, espectacular. Lindo, lindo, lindo. Están impresionantes. Solamente miren, yo estoy parado. Esto es mucho más alto que yo, pero mucho más alto que yo. Tenemos, ya les dije, tres motores. Un motor adelante y dos motores atrás. 1200 libras de torque, 830 caballos de potencia, 314 millas de rango. Esto es una batería que la puedes cargar en un nivel 2, como el que tengo yo en mi casa, en 11 horas, durante la noche. Está bien, ahora mismo tiene el 80%. Tú sales, gasta 30, 40% durante el día. Siempre vas a estar conectado y full. Si vas a un cargador nivel 3 rápido de la calle, puedes cargar el 80% casi casi en dos horas. Es preferible tener el cargador en casa, como siempre le he comentado a ustedes. Eso es importante. Estas ruedas son de 22 pulgadas. Ahí se puede ver muy bien toda esa suspensión de aire que se activa automáticamente cuando está rodando o tú lo puedes hacer manualmente. Subir y bajar el auto. Escalón de acero y es ese acero que le ponen, ese lavado por arriba para que no resbale. Esto es lo que tiene acá. Pueden ver, bueno, aquí hay una banderita. No se ve porque está en color negro. Una bandera americana. Guardafangos grandes. H, EV. Más cámaras. Todas las cámaras que les dije que tienen estos espejos también son retractables. Ahí está. Puedes poner en el techo rieles. Estas luces que están aquí adelante. Yo pensé que esas luces que estaban adelante eran Rigids, que mucha gente lo está usando, pero no. Solamente dice Homer EV, pero están bonitas porque son la misma calidad y el mismo todo. No sé si hicieron Rigids que las hicieron custom para ellos. En la parte de arriba hay tres luces también. Muy bonito cuando alumbra todo. Se ve fenomenal por aquí por el lado, pero fenomenal. El sistema de sonido es Bose. Aquí tiene una bocina grande en la puerta, pero toda esta superficie, estas marcas son las marcas de la superficie de la luna. Homer, muy buena agarradera, súper fuerte. Estos materiales son como un plástico suave, porque no es piel, es un plástico suave. Esto es tela aquí arriba y esto es plástico aquí en el medio con dos portavasos en las puertas. Y esto que es muy característico ya de Homer, aquí dice Homer también. Bien, ¿para qué hablar del espacio? El espacio es impresionante. La salida de aire acondicionado es la H de Homer. Este dibujo que tenemos aquí dentro es el mismo de la misma que tenemos en la puerta. Por supuesto, igual lo de la pantalla, el de los dos lados, es como si fuera la H de Homer. También dice Homer EV ahí en los asientos. Aquí no hay piel por ninguna parte, debiera ser piel. Ya saben, ya que yo estoy hablando mucho de las pieles. Sí tenemos en la parte de aquí abajo un espacio muy grande para meter y cargar cosas aquí, guardar cosas ahí. Pero están a la vista, a menos que pongan las ventanas oscuras, sino hay que tener mucho cuidado con eso. Los asientos, por supuesto, se acuestan 60-40 y se acuestan fácilmente. Mucho espacio aquí en la parte de atrás. Y techo solar, ustedes saben que todo este techo se quita. Está lloviendo mucho, yo no lo puedo quitar ahora, pero todo este techo se quita. Adelante y atrás, en otros videos míos yo lo he demostrado y es muy fácil de hacer y de poner. Y hay un vinil, una bolsa que es para guardarlo cuando lo quitas. Dos portavasos acá. Aquí en el centro tenemos conectores de USB y el control del aire acondicionado. Bien abajo, bien abajo, tiene un conector de los de la casa de 120, más lugares donde guardar, bolsillos. Espacio fabuloso aquí atrás, pero grandísimo. Es gigantesco. Y aparte también en la puerta tienes las bocinas con portavasos y todas las bocinas tienen esa superficie metálica de las bocinas de bols con los dibujos de la luna. Y las alfombras también en el piso son de goma y los tienes también. Cuando entras acá, depende de dónde estás. Yo voy a seguirlo aquí en el modo demostración porque este es el modo que tengo aquí ahora. No voy a registrar mi nombre ni nada. Esto tiene un modo que se llama Watch to Freedom. ¿Qué es lo que hay para la libertad? Yo lo he probado ya en otros lugares. Es como una especie de launch control donde te activas para que salgas de 0 a 60 en 3.2 segundos más o menos. Esa demostración no se puede hacer donde yo estoy ahora. Ya la hice ya en videos anteriores. La pueden ver porque tiene que estar en un lugar especial para poder hacerla. Porque esto se vuelve una bestia. Otra cosa que tengo aquí, ustedes saben que aquí ruedan y giran las cuatro ruedas. Entonces el radio de rotación, por ejemplo, esta esquina aquí, de a ver si no viene nadie, esta esquina es súper pequeña. Y este carro es un monstruo grande, pero el radio de rotación aquí es tan pequeñito que esto se hace, pero en la mitad del espacio que está disponible aquí. Porque las cuatro ruedas están girando. Aparte de eso, yo tengo bloqueador mecánico adelante. Como tengo dos motores, hay un bloqueador electrónico en la parte de atrás. Porque la capacidad de esto para todo, la grande de verdad, es cuando está haciendo off-road. Mi último video que fue con la versión anterior donde me llevaron a hacer el off-road fue fantástico todo el día. Y ese video de lo que más me ha gustado a mí hacer porque fue maravilloso. El lugar, lo capaz, esto se sube por las paredes. Los neumáticos que tenemos son también todoterreno, súper preparados. Tengo aquí calefacción para el volante. Esto viene equipado con Super Cruise. Yo no lo voy a activar ahora porque igual, mira cómo estoy aquí con el tráfico. También tengo aquí una palanca a la mano izquierda detrás del volante, que es para que me ayude a regenerar la batería. Esto es una batería de Ultium. Mejor que la de Lithium. Ok, esta batería tiene 170 kilowatts. Ah, una batería... Bueno, la casa tuya le puede dar corriente la semana entera con esta cantidad de power que tiene esta batería si la tuvieras conectada. Pantalla de 13.4 pulgadas. Esto es un sistema operativo de Google, pero muy equipado porque si yo vengo aquí, entro a todo lo que es la experiencia de off-road con la cantidad de cámaras que tengo. Todo lo que me deja hacer, todo lo que me ofrece. No estoy en el off-road, pero miren la calidad de las cámaras. Son 12 cámaras. Recuerden que no es bobería. Igual, yo cuando esté por aquí, que se pueda tocarlo solamente. Una pequeña acelerada lo voy a hacer para que ustedes vean y lo sientan. Venga, hay mucho tráfico. Qué lindo. Esto es un hierro, ok? Yo adoro a la Homer. La adoraba cuando era... Primero, las de diésel que la probé yo, después de gasolina, la H1, la H2, la H3 y esta. Todas las Homers, yo soy fan de ellas. Pudiera tenerla fácilmente en mi casa si quisiera y pudiera gastar 110.000 así en tener una colección de autos. Este fuera uno de los autos que yo definitivamente, sin pensarlo, lo tendría. Aquí tengo la cámara que es para ver mi cara cuando está el Super Cruise activado. Tengo calefacción en el volante y todo lo demás. Bueno, acá en el centro tengo para los modos, ¿verdad? Para subir y bajar la altura. Y no sé si me dejaré aquí mover para mostrar los modos que tenemos. Ese es el modo de remolque. Modo normal. My mode, que tú lo programas. Modo de off-road completo, que lo voy a quitar de ahí. El modo all-terrain. El modo de remolque. Y el modo normal. Lo voy a hacer en normal. Recuerden que esto también tiene lo que se llama crawling. Que es donde ella va de lado, rodando de lado para un lado o para otro. Que eso te ayuda mucho cuando te quedas atascado. Que ya no tienes que ir de frente hacia adelante, hacia atrás. Vas de lado y casi siempre eso te va a ayudar a salir. Esto te marca la altura, los grados. Es de lo más completo que he visto yo de off-road. En este camión, en esta SUV. La gráfica no me parece bonita. La veo muy blanca, muy pálida. No sé, no me parece muy bonita la gráfica. Pero bueno, ahí estamos. Para ustedes, acá tengo calefacción para el volante. Mucho control aquí de lo que es el aire acondicionado. Con calefacción y enfriamiento para los dos asientos. Tengo el botón de arranque. Aquí en el centro. HB, Homer, las costuras, agarraderas por todas partes. Ahora, una cosa que corrigieron. Que me pareció súper importante ese trabajo que hicieron. Es que todo este techo, cuando yo estaba haciendo off-road con ella, que era un terreno muy jodido. Yo sentía que el techo como que se movía, como que no estaba bien ajustado. Eso lo corrigieron. Ya eso no pasa. Este techo ni se siente, ni se mueve, ni nada. Fue uno de los updates que le han hecho a esta versión nueva. Importante porque te quitaron todo esto de ese problema de los ruidos. Yo soy, yo a mí no me gustan los ruidos, ok? Esto tiene conexión Apple CarPlay, conexión Android Auto. Súper lindas terminaciones aquí en lo que son las puertas. Todo el control para los asientos es eléctrico de los dos lados, pilotos y pasajeros. Incluyendo movimiento lumbar para subir y bajar la altura. Me va saliendo ahí normal. Primero tengo para bajar la altura. Que la subo y uno que es para subirlo mucho más. Pero ya tengo que estar en el modo off-road. En el modo que tengo aquí en el centro. Puedo activar y desactivar el crawling, el gateo de lado. Lo puedo hacer también desde acá. Cargador para el teléfono inalámbrico. Conector de USB, USB-C. Terminaciones que son todas plásticas pero muy bien terminado. Aquí tenemos dos portavasos más los que tenemos en las puertas. En la guantera. Voy a quitar la llave de acá. Abrimos aquí. Hay una gaveta gigantesca con un conector de 12 voltios. Allá en la parte de adentro. Un aguante aquí adelante. No hay un headshot display. Pero con esta gran visibilidad que tenemos acá. Donde quiera que tú mire. Tienes para ver hacia afuera. Eso es como que no está en nada. Ese headshot display no lo necesitas aquí de verdad. Tiene muchos botones auxiliares. Para si lo quieres programar. Luces. Un winche para remolque. Lo puedes programar y dejarla bien bestia esta camioneta. A mí me fascina. Me fascina. Me gusta mucho, mucho, mucho. La verdad que sí. Bueno. OnStar. Ustedes saben que ya eso es parte de General Motors. Tiene todo tipo de ayuda por suscripción. Esta está en 8,660 libras. Es el peso de ella. Peso un poquito menos. Pero igual. Es mucho y más de 0,660 con ese modo en nada. Otra cosa. Cuando te la compras. Como pesa más de 6,000 libras. La puedes deducir de tus impuestos completicas. Por una ley que hay aquí en los Estados Unidos. Tiene control de crucero adaptativo. Advertencia de cambio de carril. Mantenimiento del carril. Frenado de emergencia. Y si la pone en el modo de extracción. Sube 6 pulgadas de altura de la distancia del suelo. Tiene un sistema de all-wheel drive con vectorización. Ok. Eso ayuda al vehículo a manejar en terrenos que son dudosos. Suspensión neumática adaptativa. También te ayuda a manejar el vehículo en terrenos que son también problemáticos. Ok. Ahí va. Por aquí detrás. Esta puerta con el control en la mano. También abre sola. Facilito. Porque es una puerta muy pesada. Pero ya viste ya que no tienes que hacerlo tú. Ahí está el cobertor. Que les hablé. Donde guardas todos los cristales cuando los sacas. Igual que los asientos. Son plegables desde aquí. Si lo quieres abatir desde aquí lo puedes hacer. Y aquí abajo lo que es un compartimiento donde guardar. Aquí tienes el cable de carga. Ya sabes ya que yo siempre le digo lo mismo. Como con este cable te mueres de esperanza de que se cargue esto. Porque esto no es para eso. Pero igual. Ahí lo tienes. Mucha superficie acá. Bonita con ese mismo dibujo de lo que sería la luna. Otro conector más. Mucho espacio. Tengo los números de estos cuando están plegados. Déjame buscarlo aquí. Con los asientos arriba tenemos 47 pies cúbicos de carga. Con los asientos abajo tenemos 93 pies cúbicos de carga. Ahí está la antena de tiburón en la parte de arriba. Aquí arriba puedes cargar 1.300 libras. Es capaz de remolcar 7.500 libras. Para que sepas cuáles son sus capacidades de carga y de remolque. Vamos otra vez. Esto también lo puede hacer desde afuera. Pero bueno ya que tenemos la llave. Vamos a aprovechar y lo cerramos. Ahí va. Cierra solo. Eso me encanta. No tienes que hacer ningún tipo de fuerza. Cierra y sella bastante solo. Ahí está el enganche para remolque. Otra rueda de respuesta tamaño full full. Aquí tenemos una cámara más. Arriba tenemos otra cámara más. 110.000 dólares cuesta esta como la tengo yo en este momento. Lo vale sí, pero de sobra porque está pagándolo por la Cybertruck y por otra camioneta. Y esta está superior. Pero superior en todo. No lo duden que yo la he probado todas, ¿ok? No lo duden. Sé que viene rápido y no estoy hablando mal de Tesla ni nada. Lo que estoy hablando solamente es que en la electrificación, si Tesla tuviera buen control de calidad fuera excelente. Eso es lo que le falta a Tesla. Siendo un genio como lo es Elon Musk, la marca Tesla, en lo que es el control de calidad y determinación, la tiene hecha en una basura. Gracias por suscribirte. Nos vemos en la próxima.